Hola a todos, mi nombre es Julio Acuña, autor de historietas chileno de la sureña ciudad de Temuco, y hoy les dejaré un tutorial que es parte complementaria de un lib que hicimos ayer y que tiene que ver con pasar tu historieta de formato tradicional a Webtoon. Hubo un proceso que no pude mostrarlo por razones técnicas, así que ahora lo detallaré con más claridad. Les dejo el link del directo para que lo vean en la descripción de este video. Así que ahora arrancamos con lo que nos faltó. Primero, abriremos el lienzo. Se darán cuenta que ya hay predeterminada una opción de Webtoon, y aquí están las medidas que les dije ayer. Denle a aceptar, y ya tienen su lienzo completo. La división con las reglas nojas ya la aprendieron ayer, pero igual les dejaré nuevamente la plantilla encrustada acá en la descripción del video para que la puedan bajar gratuitamente y poder usarla. Ahora, abriré un lienzo que ya tengo e imaginaremos que es tu Webtoon, que ya está distribuido como lo aprendimos ayer. Puedes pasarlo directamente desde el formato Clive Studio o hacer una copia en PNG para dividirlo. Y ahora viene lo importante. Ojo, Clive Studio trae la opción de exportar Webtoon. Vamos a Archivo. Ustedes cliquean y les dará este menú. Aquí encontraremos la ruta, o sea, la ubicación donde guardarás tu Webtoon cortado en hojas. Yo inventé una carpeta para este ejemplo. Ojo, por si ven algo raro ahí. Luego está el formato de archivo. Yo utilizo por lo general el PNG por la moldable que es este formato y no pierde tanta resolución. Tenemos el nombre en que quedarán los archivos. En este caso, el jeroglífico aquí quedaría traducido como página Webtoon Chandy, capítulo 1, página 1. La página la podemos cambiar a voluntad para las siguientes hojas. Luego viene el tamaño de salida. Cliqueas e indicas el ancho, que esta vez serán 800 píxeles. Intervalo de página la dejaremos igual. Y en ajustes de exportación pinchamos en DVD verticalmente y lo dejamos en 1.280 píxeles. Recuerden que 800 x 1.280 es el formato Webtoon. Pero Julio, ¿qué pasa si quiero hacerlo para tapas? Pues bien, anota sus medidas que son de 900 x 2.000. Si se dan cuenta, cada vez que cambiamos los valores también cambia la cantidad de archivos. Es importante saber que con esta plantilla, si la exportamos a formato Webtoon tendrás 10 hojas o archivos, u 8 si es de tapas. Una vez resuelto le daremos clic y aparecerán en nuestra carpeta las imágenes cortaditas como Dios manda. La salida tampoco es mala y nunca nadie hará tanto zoom como para ver las páginas. Pero aquí salta un pequeño problema. La compresión de Clip Studio no es la mejor y algunos archivos suelen quedar demasiado pesados. Si tu Webtoon es cortito y no juntas las 100 hojas como lo vimos ayer, no va a tener ningún problema. Pero si es largo, sí, ahí sí que vamos a tener ciertas complicaciones. Para eso tendremos que bajar la resolución de las hojas y para eso lo haremos en Photoshop. Abriré la segunda hoja que pesa 1.47 megas y mire archivo, exportar, guardar para web. Aquí nos abrirá un menú donde exportaremos las hojas en PNG 8 de 256 colores. Esto significa la cantidad de tonos que reconocerá el PNG. Lo podremos hacer también en 128 porque esta obra está en blanco y negro. No les sugiero que hagan hojas en color a 128 porque se empiece a pixelar y se ve súper feo. Así que si quieren reducir la cantidad de peso tendrán que dejarlo en 256 colores sí o sí. Entonces haremos ahora una copia en 256 y otra en 128. ¡Y voilà! De 1.47 megas baja a 676 kilobytes en 256 colores y 596 kilobytes en 128. Ya con esto reduce considerablemente la cantidad de espacio en tus hojas y puedes subir varias sin problemas. Y la calidad no queda mal en ninguno de los dos casos, déjame decirte. Por eso les decía que si tienen Photoshop pueden hacer este proceso si no tienen Clip Studio o si su obra está hecha en tradicional. Como ven, no hay adversidad para subir sus obras a las nuevas plataformas y darles un look moderno y ampliar el público. No hay nada peor que tener una obra guardada en un cajón o en un disco duro sin que nadie las lea. ¿O no? Y eso es todo. Si te gustó este tipo de contenido dale like, compártelo, suscríbete y todas esas cositas que les gusta el tío YouTube ¿verdad? Para que así este vídeo lo pueda ver más personas ¿verdad? Y así salimos ganando todos. Suscríbete a este canal y al de Twitch porque constantemente estamos subiendo transmisiones dibujando y de ahí salen temas súper buenos. No es que lo diga yo, pero es que son buenos. Nuestras redes sociales también están aquí abajo junto a las historietas que tenemos publicadas tanto en Webtoon o en Tapas. Y eso chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Abrazos pandemigos a todos. Chau.